Buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en la urbanización dos de julio, muy cerca a la avenida Insurgentes, donde vecinos eh se han alarmado, ya que se ha producido una fuga de gas cálida, vemos que en estos momentos los bomberos voluntarios vienen trabajando para poder controlar esta situación, vemos a gran cantidad de vecinos de este sector que han salido muy preocupados, concernados, han salido algunas madres con sus niños en brazos también, hacia la otra esquina de esta de este girón, exactamente es la calle Geranios, la cuadra dos de urbanización dos de julio, estamos muy cerca a la intersección de la avenida colonial con la avenida Insurgentes, reiteramos la dirección para los que recién se conectan a nuestra transmisión, es una intersección entre la avenida Insurgentes con la avenida ex colonial, urbanización dos de julio, una fuga de gas cálida, ha alertado a los vecinos de este sector del Callao, reiteramos, los vecinos han sido ya evacuados, las personas en este caso las madres de familia han salido con niños en brazos, por seguridad nos hemos puesto desde este lugar para transmitir, los bomberos están realizando su trabajo a esta hora de la noche, reiteramos, es la urbanización dos de julio, muy cerca a la intersección de la avenida Insurgentes con la avenida ex colonial, estamos también muy cerca a lo que es el pasaje del sol, una referencia más exacta también a unas cuadras nada más del centro comercial Mall Plaza Villavista, reiteramos, una fuga de gas cálida ha alertado a los vecinos de este sector de la provincia constitucional del Callao, esta es la urbanización dos de julio, hasta aquí ya han llegado personal de los bomberos voluntarios para poder socorrer a los vecinos de este sector. esa es la información, entonces a esta hora de la noche, los bomberos aún continúan trabajando en esta urgencia que ha despertado prácticamente a los vecinos de la cuadra 2 de la calle Geráneos en la urbanización dos de julio. Vemos que continúan entonces algunos vecinos desde las puertas de sus viviendas y algunos también han salido hacia la otra cuadra para protegerse de cualquier eventualidad que pueda suscitarse mientras que se controla esta situación de peligro. esta es la información, entonces a esta hora de la noche, ya las 23 horas 18 minutos, iniciado el toque de queda, una fuga de gas cálida ha alertado a los vecinos de la urbanización dos de julio, exactamente en la calle Los Geráneos en la cuadra 2, para ser más exactos. Reiteramos aquí, ya se encuentra personal de los bomberos voluntarios que vienen trabajando en controlar esta situación, esta información entonces a esta hora de la noche en este sector de nuestra provincia constitucional. Nosotros desde aquí vamos a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional, no sin antes recordarles, compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región, asimismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callado. Desde la urbanización dos de julio transmitió para ustedes Samuel Santos para prensa Chalaca TV.